Muy buenas tardes, Maestra Marisol, bienvenida a usted y a todo su equipo de trabajo. Es importante hoy, a través de su presentación, reafirmar el compromiso que se tiene como Secretaría de Turismo para avanzar en un desarrollo, como lo menciona, un nuevo modelo de desarrollo turístico basado en esta Agenda 2030 tan importante a nivel mundial y que hoy ha señalado claramente cuáles son los fortalecimientos que debemos de trabajar para, como lo mencionaba, para poder atender y sobre todo equilibrar el desarrollo en cuestión ahorita del sector turístico y dentro de este fortalecimiento, como es importante que tengamos claro que hoy más que nunca necesitamos esta distribución de los beneficios de esta actividad a los pobladores, tanto del norte como del sur. También decirle que ha sido importante este trabajo y este esfuerzo que se hizo en la Semana del Turismo Rural, que a consecuencia del Día Mundial del Turismo Rural, tener esta diversificación ya, tener esta oferta, es importante. Y hoy, a través igual de su presentación, que marca tres rutas claras. Guerra, la ruta de Guerra de Castas, Arqueología del Sur y la del Río Hondo, que me complace, y lo he dicho muchas veces, venir de una región tan importante para el Estado y que hemos estado haciendo trabajos en colaboración con toda la población para que se logre ya establecer y fortalecer más que nada estos productos y poder hoy tener una región que también sea parte del complemento de su actividad, el turismo. Yo quisiera seguir promoviendo a través de ustedes este compromiso ya, si en algún momento se tenía la deficiencia de, como se mencionaba, de que a lo mejor no se daba a conocer tanto estas rutas porque no se tenía ni siquiera cómo movilizar del norte al sur o tener estos mecanismos de movilización y de transporte para que la gente que viene a visitar el norte también se interesara por visitar el sur. Hoy, como lo ha mencionado también a través de este proyecto tan importante como es el Tren Maya, este acercamiento que ya han tenido de trabajo, entiendo, con FONATUR, que hoy sabemos que vienen dos importantes estaciones y paraderos aquí para la parte sur, que se pueda, ya se tiene, ya se está visualizando que vamos a poder tener esta movilidad a través igual de los vuelos que se han mencionado, que ya tenemos más vuelos, más líneas comerciales para aquí, para el aeropuerto de Chetumal. Sin embargo, algo que yo sé que ustedes también tienen esa información sobre cuáles son las necesidades hoy de estas rutas que ya han programado, ya han establecido un diagnóstico sobre cuál es la condición de que se requiere capacitación a estas personas que ya están presentando algún tipo de servicio o producto. Pero también hoy, secretaria, el tema de carreteras es importante porque también hay una población o hay un turismo que pues está teniendo al visitar el sur B carreteras en mal estado. Yo quisiera saber si dentro de este fondo de infraestructura que se está visualizando, infraestructura turística, se puede aplicar parte, contemplar el mejoramiento de los accesos a zonas, por ejemplo, la ruta de la ribera del río Hondo, y también específicamente que nos tocó visitar hace unos días la zona arqueológica de Sivancheik y Nishná, que también tenemos ahí problemas de acceso a este sitio arqueológico. ¿Qué tanto este fondo va a fortalecer y precisamente el tema de infraestructura para darle mayor promoción y sobre todo calidad a los productos ya considerados como parte de este nuevo modelo de turismo rural comunitario? Sería mi pregunta, secretaria, y como siempre agradecer las facilidades que nos ha dado a través también de todos sus colaboradores. Cuando se ha solicitado alguna información, siempre la hemos tenido a la disposición en tiempo y forma. También el tema de la cartilla, que en su momento fue nuestro primer encuentro, la cartilla turística. También con este compromiso de hoy, fortalecer en información, porque de esta región, Río Hondo, todavía tenemos mucho que escribir y esperamos poder colaborar también con ampliar la información que se pueda presentar en una segunda edición de la cartilla turística. ¿Sería cuánto, secretaria, y ponerme nuevamente a disposición para los avances que se puedan dar aquí en la cuestión del turismo rural aquí en el sur? Muy bien, muchísimas gracias, diputada. Bueno, yo reitero el compromiso. La ruta turística frontera Río Hondo es la ruta que tenemos que desarrollar. El diagnóstico debe estar terminado antes de que termine el año. La lista completa de las necesidades, actores, las redes, todo está terminado. Para poder empezar este plan en términos económicos y poder recurrir, seguramente va a ser al Fondo de Infraestructura Turística. Voy a poner un ejemplo de cómo funciona este fondo. Hay un proyecto de parques públicos de playa, que es una figura que Fonatur ha desarrollado antes y que se pone pequeños parques en playas públicas. Y entonces, el municipio de Tulum nos dice que queremos este proyecto. El proyecto en total está 12 millones y lo repartimos en tres partes. El municipio consigue una parte. El grupo empresarial que va a disfrutar de este en sus frentes también aporta una parte. Y nosotros emparejamos esta aportación. Y por eso logramos armar una bolsa de ese tamaño. En Cozumel también es otro caso, donde ahí se hace el municipio con la participación. Es exactamente como funcionaba el Proder Mágico. O sea, 50-50 con la aportación de un segundo. Este año se hizo con el Parque Cancún nada más. Y la aportación que hicimos, una parte nada más con el Foremova para la Iglesia de Niño Jesús. Pero lo que queremos es tener esto como una oferta en el cual podamos hacer una bolsa entre varias instituciones para siempre un bien público. En el caso de Riondo podríamos hacerlo y tendríamos que hablar con el municipio. También podemos recurrir a alguna ONG. Por ejemplo, tenemos con la cartilla, tiene un fondo este año que está en la actualización con pequeñas donaciones del PNUD. Por ejemplo, también se puede recurrir a una instancia. Tenemos un área de proyectos que está encargada de buscar estas participaciones, estas componentes para poder llegar a tener más proyectos. El compromiso es que este año vamos con el diagnóstico y el plan para la zona. Y ya definir para enero ya debemos estar con los recursos para señalética. Obviamente, capacitación podemos empezarlo muy pronto. Y tenerlo ya en el Consejo de Promoción Turística ingresado como ruta en el primer trimestre del próximo año. Tenemos un trabajo muy intenso con el INAH. Les apoyamos recursos para que pudieran aperturar las zonas arqueológicas. Dimos todos los implementos, caretas, etcétera, para poder, para su personal y también la reparación de los baños de Tulum. No tengo mención por parte de ellos que hay algún problema en Quimixna y Sivanche, pero lo averigüe inmediatamente. Y en términos de la cartilla, estamos justamente ahorita en la actualización, así que si me envía todos los contenidos que deben ser actualizados. Y eso es, en general, diputado, darle una buena leída para hacer algunos cambios. Ya algunos nos han hecho las propuestas y estamos en proceso de actualización. Estamos agregando algunos componentes de productos que no estaban incluidos. Y la idea es poder tenerlo. Justamente estamos en ese proceso y antes de que termine el año debemos tener ya la edición actualizada de los contenidos de la cartilla. Hay un producto que yo he tenido muchísimo interés en desarrollar, arqueológico, que entraría de alguna manera en la ruta arqueológica del sur, pero todavía no está su apertura. Por el propio INAH, que es Chacambacán, falta un poco más de coordinación para que podamos… Es un gran producto en la zona sur, pero creo que podríamos ir avanzando. Abrir la ruta que entre correctamente dentro de todas las ofertas que hace la zona sur del estado y empezar a hacer tratos con Chacambacán, dado que Xucabal ha sido muy lento por el tema de la tierra. Pero yo le agradezco mucho y sí, tenga la certeza, diputada, que trabajemos hombro a hombro para que salga esta ruta. Y el sentido es justo como se inició. Es un poco lo que el señor Villatoro había mencionado en su intervención. Este modelo, si no le sirve a la gente, no sirve. Si no realmente hacemos que la actividad turística genere este bienestar para la gente, en las comunidades, en la diversificación a la que se refiere, pues no sirve. Por tanto, lo que hay que trabajar es para que este plan, que está todo integrado en el plan maestro, este plan sea un instrumento de política pública en el estado. Gracias, diputada. Gracias. Es cuanto. Muchas gracias.